antonio canales se destapa y aclara su relación con rocío y fidel albiac y también se desnuda completamente y habla de su pasado quédate aquí para contártelo si tengo varias cosas que contarte sobre antonio canales lo que dijo y de su relación con olga también lo que se está diciendo quédate aquí te lo cuento hola buenas qué tal bueno vamos al grano directamente amigos porque esto tiene su tela antonio canales estuvo ayer en sábado deluxe como invitado estelar porque los demás invitados aburrieron un poco y explicó varias cosas estuvo explicando sobre el tema de rocío carrasco y qué fue lo que pasó y también estuvo explicando sobre su vida y todos nos quedamos esté pegado viendo sobre todo más que todo lo de su vida porque les voy a ir desgranando un poquito que fue más o menos lo que dijo él en cuanto a lo de rocío carrasco que es lo que supongo que todos estamos pendientes de si se posicionó o no sí sí o no porque uno lo llamaban falso otros no y él ha querido dejar su postura muy clara el embrollo comenzó hace varias semanas rocío carrasco desveló en su documental que tras el trágico accidente en el año 2000 fidel alvia pasó un tiempo viviendo en la casa de antonio canales ahí es donde empezó la movida pero este hecho él lo desmintió desde honduras porque jorge javier le preguntó directo como es el directo al grano que si conocía fidel alvia quitar y él lo negó rotundamente y dijo que no 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 que para nada que si lo había visto tres veces era demasiado todos recordamos ese momento cuando jorge javier le preguntó sin pelos en la lengua eso y él contestó que lo había visto de que eran pequeños sobre tres veces y que nunca estuvo en su residencia dijo yo estaba centrado en el concurso ayer lo dijo así excusando esas palabras que tuvo de negar es esa forma de negar a rocío carrasco y a fidel alvia que ellos supuestamente según ver en ro estaban heridos heridos muy heridos y prácticamente llorando a diario por decir algo por así lo pinta ella no como algo grave lo pinta belén rodríguez de que estaba grave esta parejita porque él los negó entonces él contesta todo esto yo estaba centrado en el concurso sin saber lo que estaba formando fuera y lo que estaba pasando dijo el ayer no lamentando que esa mentirija que él llamó mentirija al decir que no lo conocía sino de tres veces le pasó factura y ha sido causa de su expulsión reconocido por el mismo desde el programa no y parte de la audiencia no lo rechazó por eso pero qué es lo que pasa aquí con eso mónica defensora de antonio canales ya había este dicho en uno de los debates de supervivientes que sí que sí que estuvo 20 días en su casa por eso fue que se presentó la digamos la sospecha de que él era falso porque contradecía a su propia amiga pero entonces claro eso sí ella quiso puntualizar su amiga mónica que él no estaba del todo claro en ese momento porque estaba de viaje se lo pasaba de gira y al mismo tiempo cuando aseguró que lo había visto muy poco a fidel albiak porque estuvo de gira esa es la excusa que más o menos dijo ella y dijo también que antonio lo hizo por un favor familiar porque él estaba de gira 280 días al año cosa increíble porque imagínense toda la cantidad de dinero que este señor generó y que nos contó a todos ayer y nos dejó flipando en colores de cómo gastaba el dinero el tanto así que si usar calzoncillos caros de 30 euros lo usaba una sola vez y ya los tiraba ese mismo día a la basura imagínense ustedes la excentricidad tipo michael jackson pero bueno dentro de una simpatía pues a nadie le molestó eso bueno también habló de su matrimonio y de que digamos que se enamoró de otro hombre o sea de un hombre y por eso fue que dejó al matrimonio se separó porque antes estuvo casado con una mujer para los que no lo sabían él dice que no quería bailar que iba a los casinos que tuvo que pedir ayuda y en esa época su compañía facturaba cinco a seis millones de euros anuales dicho en pesetas por el que yo no me acuerdo un montón de millones no lo perdí todo pero y todo lo que vendí me lo fueron recuperando también dijo pero me he gastado una fortuna recordó pero no lo vi triste por eso es decir es una persona que dijo que perdió un dinero pero no lo vi como como esa gente que se haga golpes de pecho como diciendo que nunca más va a volver a tener un duro no lo vi en ese aspecto es como si él confiara que que puede volver a tener bastante dinero aunque esas cantidades dudo que lo vuelva a hacer pero bueno tener bastante si uno cae sin darse cuenta en los vicios en cuanto a los vicios también dejó dicho que caía sin darse cuenta y aconsejó a la gente que se dieran cuenta porque es muy difícil darse y tener claridad de que te está pasando un vicio no porque parece que no lo hace todos los días y resulta que si lo estás haciendo todos los días y dice que uno está todo el rato huyendo de uno mismo y lo pierdes todo todo lo que has construido lo destrozas en un momento lo dijo en una frase semi poética tiró toda mi vida por un desagüe terminó diciendo antonio canales el bailador entonces durante esa entrevista este prestigioso bailador abrió su corazón y nos dijo claramente como cayó en ese infierno de la droga y con 40 y 42 años llegó a tocar fondo tal y como lo dice él y en cuanto a lo de rocío carasco pues se mantiene en que si le cree totalmente que le crea a rocío carasco que está en contra de los malos m ya saben la palabra y que no lo había dicho no había dicho que lo conocía sinceramente porque quería protegerla a ella ya fiel al viac porque como no sabía lo que se estaba tejiendo afuera él diría mira pues no digo que lo conozco no vaya a ser que sea por un chismo reo mucho peor prefirió decirlo y después ahora lo aclaró diciendo claramente que fue por protegerlo o sea que la razón principal amigos y para ya ir terminando es que antonio canales habla claro y dice que no mintió por mentir sino que lo hizo para proteger a rocío carasco porque la conoce de que era niña la conoce de muy pequeña y conoce a su padre pedro carasco y a su madre la la más grande rocio jurado entonces tenía una amistad y por consiguiente rocio carasco era la hijita de sus dos amigos y hoy lógicamente le guarda mucho cariño pero él este dejó claro eso y también ahora vamos a ver una cosa que les quiero decir porque cuando él dijo son supervivientes todas las carraquistas saltaron a la palestra y lo destrozaron ahora como se acaba de posicionar ayer y se acaba de explicar ya vamos a ver que todas las carraquistas van a mirar ahora otra vez a antonio canales para que vean lo que es si estás con ella te queremos si no no es tanto sino si das un vestigio de contradecir algo ya eres enemigo pero otra lección que les queda a las carraquistas es no anticiparse a los chismes solo porque oigan un chisme no poner a empezar a no empezar a poner palabras de odio por ahí sin saber bien y sin esperar que la persona se explique bueno amigos lo dejamos hasta aquí antonio canales ya dio volantazo no lo dio realmente lo que hizo fue aclarar la situación ya desde un principio es obvio que si no hubiera ido a supervivientes iba a estar claro que se iba a posicionar más que todo con con rocío carrasco eso está clarísimo por la amistad que la una no se critica a ver aquí no es decir está con rocío carrasco no te queremos no es así si él estaba con ella perfecto no pasa nada este es un canal libre para opinar con respeto eso sí por otro lado el tema de olga de olga perdón que falta este detalle el tema olga moreno lo estaban queriendo decir el belén roo diciendo que estaba posicionado al cien por ciento con olga moreno que olga moreno le comió la cabeza a lo que él contestó que ella estaba muy viejo y que tenía muchos cabellos ahí para estar dejándose convencer por alguien y que simplemente conectó lo que aquella no creía la rocílar belén roo no creía y decía que joder que que imposible que tú ya fuiste cuadrado con ella porque belén roo tiene una mente muy muy envenenada o sea muy un poco todo lo ve feo no a lo que le contestó que nada que no no era así y que no se iba a estar dejando comer la cabeza por nadie por tanto simplemente hizo una conexión con una persona y ya está o sea aceptamos que haya conexión con todos pero en este caso como hay problemas con olga moreno el que haga conexión con ella y porque ya pacto previo previo programa bueno ahora si lo dejamos aquí es que faltaba el tema de olga un millón de gracias síganse suscribiendo y denle like compartan este vídeo y me está encantando ver cómo se están uniendo a este canal porque todos los vídeos están hechos desde la información que sale en la prensa y en la televisión aquí no hay nada inventado así que me gusta dar también mi propia opinión porque para eso estamos en un país libre y todos ustedes tienen derecho a opinar también dentro del respeto bueno un millón de gracias chao y cuídense mucho no ¡Gracias!